¡Achina se cuelde de un toco! ¡Noche grande! Todo muere alrededor Entre los astros Esparce su luz Bella cruzando Al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Todos duermen en dedo Solo verán en la oscuridad Los pastores que en el campo están Y la estrella de Belén Brilla la estrella de Belén Noche de paz Noche de amor Todo duerme en dedo Todo duerme en la oscuridad de Belén Todo duerme en la oscuridad de Belén Todo duerme en el campo en la oscuridad de Belén Todo duerme en el campo en la oscuridad de Belén Todo duerme en la oscuridad de Belén Todo duerme en dedos Todo duerme en el campo en la oscuridad de Belén Todo duerme en el campo en la oscuridad de Belén Todo duerme en la oscuridad de Belén Lo del día en la oscuridad de Belén Lo del día en el campo está en arIZ brasileño ¡Gracias!